Necesito una gatita como tú Keeping roll down, baby Oh, yo need you boys So what we gon' do Get like you down Si me gusta, yo te gusto Si lo sé que soy puto, pero En la calle, donde sea, yo me busco La paca, mi bolsillo, la vida me disfruto Oh, necesito una gatita como tú Fiel, morninita, bonita como tú Independiente, ella no la para nada Sin compromiso cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú Fiel, morninita, bonita como tú Independiente, ella no la para nada Sin compromiso cuando sale a vacilar Esta noche me voy de party Salgo de casa con toda la money Range Rover, tanque full Besito de Gucci y Armani Tranquila, mami, para mí nada es imposible Compárame, tu novia al lado mío es invisible De ti depende Vamos a pasar la chile Quítate la ropa y sorprende Yo te quiero en mi cama, no entiendes Ponte pa' mí que tenemos algo pendiente Baby, tú sabes Me encanta como tú me lo haces Baby, you down for me Mami, yo estoy pa' ti Channity boy Necesito una gatita como tú Fiel, morninita, bonita como tú Independiente, ella no la para nada Sin compromiso cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú Fiel, morninita, bonita como tú Independiente, ella no la para nada Sin compromiso cuando sale a vacilar Girl, are you down for me, yeah Girl, are you down for me, yeah Girl, are you down for me, yeah Mami, yo estoy pa' ti Mami, yo estoy, 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 estoy Estoy pa' ti Está pa' mí Te veo en tus ojos, no hay por qué for me Con esa mirada que me das así Baby, girl, I know that you're the one for me Bad bitch Different from the rest, you're not the average The way you move that body is causing me damage But you already know I gotta have it, I gotta have it, I gotta have it Que me enrolla Tú me gustas y yo te gustó Aprovecho que en un minuto, baby En la calle donde sea yo me busco Aca en mi bolsillo, la vida me disfruto Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú Independiente, ella no la para nada Sin compromiso cuando sale a vacilar Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú Independiente, ella no la para nada Sin compromiso cuando sale a vacilar Kevin Jordan You need the boys Girl for me Number one, baby Girl for me Again for me I need the boys Capitán Music Separando los flujos de los flujos Necesito una gatita como tú Piel morenita, bonita como tú Que na Tú, tú Crisi Los transformé Juanja y ANX Dímelo Juanja We love My competencia Dímelo Juanja